¡Suscríbete al canal! ¡Hola, mi querido México! ¡Suscríbete al canal! 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 Y vengo encantadísima a este tour, no saben, es un sueño hecho realidad. Gracias a Juan Ramón, verdad, que siempre nos da la oportunidad de estos tours, y a Joya también, desvelados, no se duerman. Gracias a Juan Ramón, verdad, que siempre nos da la oportunidad de estos tours, y a Joya también, desvelados, no se duerman. Mi vida atrás correrá a través de los discursos, yo creo, y es para mí un sueño hecho realidad venir aquí. Buenas noches, mi nombre es Patricia González. Muchas gracias, y vengo a Catá con el grupo que me ha tocado, y espero disfrutarlo al máximo. Gracias. Vengo a este viaje por primera vez, y me siento bien feliz, y se me va a realizar mi sueño de verlo en persona a Paul McCartney, y es lo máximo, yo creo que como para todos que estamos en esta edad, es lo máximo poderlo ver. Bueno, soy Taman y Ríos, y vengo a Paul McCartney porque a mí sí me gusta, y pues se me hace, o sea, un muy buen señor que ha hecho bastante para la música. Gracias a Juan Ramón, por darnos esta oportunidad. Y sigan viendo, desvelados. Saludos a la arquitectura del TEC. Buenas noches, soy Angelia, estoy encantadísima de estar en este tour. Para mí Paul McCartney ha sido una leyenda que tengo oportunidad de ir a ver ahora, y yo crecí con los Beatles, con la música de los Beatles, entonces imagínense lo feliz que me siento, igual que todos los que venimos en este tour. Yo también soy Argelia, y tengo 16 años. Felicidades a todos por esta oportunidad, gracias Juan Ramón, y pues aquí viene mi hija conmigo, es de la nueva generación de admiradores de los Beatles, y en esta ocasión, pues también viene feliz de poder ver a Paul McCartney. Pues vengo a ver Paul McCartney porque soy muy fan de los Beatles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí de nuevo con Juan Ramón, no sé bien, ¿en qué tour voy aquí con él? Porque, pues el del 93, que los Rolling Stones, que... ¿A cuántos tours hemos ido juntos? Ay, Dios santo, ya se me perdió la cuenta. Hemos ido a dos de Rolling Stones. Dos de Rolling Stones. Uno donde abrió Brain Arms, que nadie lo vio. Nadie lo vio. Y luego, nosotros, y luego a Caifanes, que antes Caifanes a Rolling Stones en el jefe. Exacto. Pumas Black, el 93. Gloria Estefan. Gloria Estefan, el 28 o 27 de febrero del 93. Y ahora, despierta la mujer que me dormía. Y le da a su cuerpo alegría. Y le da a su cuerpo alegría, Macarena. Y esto a ver, pues Macarena. Claro, claro, claro. Y porque considero que el señor es un gran eslabón de la cadena de la música. Y pues, qué bueno que, qué bueno que, pues, lo alcancé, ¿verdad? Antes de que, antes de que, bueno, pues, los que no vinieron, la verdad, lo sentimos. De lo que se están perdiendo, nos lo vamos a pasar súper. Y pues, ver a Sir Paul McCartney es una cosa extraordinaria. Y yo ya tuve la oportunidad de verlo, pero, pues, como ahorita ya trae canciones, este, que cambió para este tour especial para nosotros los mexicanos. Así que ahora sí le vamos a poder, este, decir que lo amamos, que lo queremos, todo ese rollo. Porque la otra vez decía que los mexicanos éramos muy fríos. Pero es que nos ha dicho que tenía unas guaruras terribles que no nos podíamos acercar. Así que ahora, Juan Ramón, no sé qué vaya a hacer, pero tenemos que ver a Paul McCartney de cerca. Hola, mi nombre es Amante y estoy feliz de estar aquí con Joya, Desvelados y Gira. Bueno, le damos gracias a Joya, al Canal 12, a Hacenda Turismo, a Gira. ¡Ahhh! Que estamos aquí, pues, este, nos pudimos juntar varios de aquí del club. Y yo sé que nuestro club va a crecer con todo esto. Y quiero mandarle un saludo a toda mi raza, a mi papá, a mis hermanos y todo, que no vinieron, se lo perdieron. Sorry. Y a toda la raza de filosofía. Y, pues, déjenme platicarles que es mi segunda vez que voy a ver a Paul McCartney en México, que fue en el 93 y ya pasó un buen tiempo, pero aquí estoy de vuelta. Y estoy feliz de la vida, porque es uno de los legendarios y es una de las personas, es una de las personas que queda en el mundo que es de los mejores músicos de todo el universo. Bueno, no, o sea, de todo el mundo. Y estoy muy feliz y gracias a Joya y un saludo a mi novio y a todo Monterrey. Bye, bye. Besos. Y no sabrán, siguen viendo desvelados. Fabricado por mí, porque saben que hace como unos ocho años o nueve, salieron las barajitas, juntamos las doscientos, doscientos cuarenta postcards. Y andábamos como niños de escuela cambiándolas y hasta que yo hice mi árbol, lo tengo completito, ¿ok? Y, bueno, y me traje unas que me las volví del internet. Y, pues, se supone que esto es lo oficial, así ahorita en la gira. Claro que ahora va a ser con la bandera de México, ¿ok? Bueno, amigo, gracias por Antonio Flores. Este, para mí ver Paul McCartney sería lo máximo. Sería el segundo Beatle que vería en este lapso de dos años, el primero Peringo Star. Y el segundo que sería Paul McCartney, que, pues, para mí es lo máximo en cuanto a lo que es el grupo de Beatle, ¿verdad? Junto con John Lennon, pero Paul McCartney es para mí lo mejor. Y no se esbanan, siguen desvelándose con Juan Ramón y toda su raza. ¿Ok? Prosigamos. Porque con él descubrí el amor, tener amor en sus canciones, dar un mensaje de vida, de paz, de amor. Y, este, es un, como él lo dice, somos el romanticismo más grande del siglo XX. ¡Gracias! Buenas noches, mi nombre es Christian Lozano, es la primera vez que voy a ver a Paul McCartney y estoy súper contentísimo, para mí Paul y los Beatles son mis maestros, uno que pues toca rock también, arriba también desvelados, por la oportunidad que nos está dando y podamos disfrutar el viaje, ojalá y lo vean muy bien y podamos ver a Paul McCartney pues a gusto o no, como nos gustaría verlo a todos. Arturo Jorge Gutiérrez, mandando un saludo a toda la raza de Mitrocentro, como ven estoy con una gran amiga Marisol, mira este, es muy fácil definirlo, estamos ante parte del fenómeno musical más relevante de todo un siglo, a lo mejor muchos clásicos no les, músicos de esos de carrera, de carrera, no les gustaría el término clásico, pero yo creo que dentro de su género Paul es un clásico, se le puede considerar así. Es una experiencia sensacional, quisieramos transmitirles, de verdad es que bonito se siente, nos sentimos en familia, es una armonía viendo todo ahorita con todos nosotros. Soy Marisol Trejo, estoy muy contenta de estar en este, este, el tour, para ver a Paul McCartney. Mi nombre es Rodolfo Rosales, estoy muy contento con venir a este tour, el concierto de Paul McCartney. Yo me da mucho gusto porque en el 93 me quedé con las ganas de ir a verlo porque tenía 11 años. Será la primera vez que voy a dar ese, ese, el 5, porque en el 93 no pude ir, porque tenía el trabajo. Pero ahorita estoy, este, muy feliz, le mando saludos a mi papá, de que lo estoy viendo, voy a ver el concierto por los dos y muchas gracias a Joya y a todos y sigan viendo desvelados. Yo fui aneador de los bíblicos desde cada primaria. Soy Luis Garza, soy Luis Garza, vengo aquí con mi primo postizo Rodolfo. Y un saludo para la señora Rosy, para la madre Liliana Marlen, que me dio gusto que esté aquí en este viaje. Y me sorprende en tu presencia. Muchas gracias y a ver nada. Pues sí, esta es una gran oportunidad. Yo había querido ir en el 93 porque ya es medio calentura. Y pues de esas calenturas que le duran a uno una semana. Pero pues aquí estamos, un sueño de melómano que se hace realidad. Porque esta música, más allá de todas las barreras culturales, de lengua, política y todo eso, es aceptado, ¿verdad? Por su calidad, más que todo. Y eso es lo que pasa. Y eso es lo que se va a quedar, finalmente, la calidad. Más allá de cualquier opinión que tú tengas, político, personal. Bueno, hola, mi nombre es Siliana Marlen. Le quiero mandar saludos principalmente y primero que nada a mi mami, que fue mi patrocinador oficial. Gracias y enjoy the show. Y pues, no sé, o sea, espero que todos disfruten del concierto. Yo tuve la oportunidad de irlo ahora a Houston y les aseguro que es de lo mejor que puede haber en el mundo. O sea, a mí me fascina desde, yo creo que desde antes de nacer. Y pues, disfruten bastante esto. Muchísimas gracias a Desvelados. Y pues, disfruten el programa, disfruten el concierto. Y pues, y pues bueno, o sea, saludos a todo el club de los Beatles y muchas gracias por haber venido a todos. Y me da mucho gusto verlos otra vez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Conomberto Larrago Caballero y esperamos en Dios que lleguemos con bien a la Ciudad de México. Gracias y saludos a los Alex y a mis primitas. David, mi Jackie y a la Manny. Yo creo que la gente que nos está viendo en esos momentos nos ha dejado mentir que la historia de la música grabada se debe de antes y después de los Beatles. Bueno, mi nombre es Reina y pues estoy aquí. Gracias porque mis papás me dejaron. Tengo un mes de 20 años siguiendo la música. Este tipo de música y pues esperemos que el concierto sea súper padre. Y respecto de Beatles, pues saludos al club, a mis padres. Y este, pues ante todo, Beatles pues es sinónimo de calidad. Estoy contenta de venir porque pues me encanta Conomberto y sus canciones, no sé. ¿Pero cómo? ¿Por qué te gusta Conomberto? Está bien chiquita. No sé, me gustan sus canciones de él, o sea, no sé, de todos los cantantes que conozco, él es el mejor. ¿Prefieres a Conomberto y a Beli y a Beto? Claro. ¿Que a los payasónicos? Sí. ¿Que a los mexicanos? Sí. ¿Densi? Sí, estos no sirven. Conomberto y a Beli y a Beto. Beli y a Beto siempre fue un grupo que amó a la gente. En sus canciones, chequen sus canciones y sus traducciones, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y al final de cuentas que fue su único, uno de sus vehículos de expresión y fue mediante estos vehículos que mostraron su verdadera cara ante la gente. Este, mi nombre es Tania y vengo a ver por Marcanio porque me gusta mucho y este, y mando saludos a mi familia y a todos los amigos de la prepa aquí de Florida. Mi nombre es Ubariel, eh... Gracias a todos nos siguen viendo desvelados, uuuuuh. Quiero mandar un saludo a toda mi familia, a todos mis amigos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe. Venimos aquí a ver a Paul McCartney porque es un músico que le ha dado la vuelta al mundo entero. Y pienso que otra gente como él, muy difícil que la vaya a ver. Más un saludo a mis hijos Carito y Robson. Eh, ver a Paul McCartney pues es lo máximo, es una gran experiencia, este... Tuve la fortuna de verlo ya en dos ocasiones, lo vi en Dallas, lo vi en México y... Pues se lo recomiendo, es excelente, es un músico pop excelentísimo. Pues gracias a Desvelados y este... Y un saludo para todos ustedes y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Espero que lo disfruten, lo disfruten muchísimo. Gracias aquí a Juan Ramón que va haciendo un show excelente. Buenas noches, mi nombre es Rogelio Valderas Díaz, le quiero mandar un saludo muy especial a mi familia, a mis amigos, a los compañeros de trabajo. Y no se duerman, sigan viendo Desvelados. Y estoy muy contento de ir a ver a Paul McCartney, es la primera vez que voy. Muy contento de ver al mejor, para mí es el mejor músico compositor de toda la historia. Un saludo para todos los que venden Desvelados también. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mónica. Hola, buenas noches. Nosotros entramos en el tour porque seguimos la carrera de Paul McCartney durante... Desde hace muchos años, desde el tour del 93 queríamos ir con Desvelados. No se pudo, no los dejaron, no los dejaron. Y salieron todas las respuestas, pero no nos dieron permiso y ni siquiera concursó. Bueno, pues más que nada porque es uno de los músicos y compositores mejores que pueda ver. Eso no puede ser por los reconocimientos que se le han dado. Y como es la primera vez que lo voy a ver, espero que no sea la única, pues no me puedo perder el concierto. Posteriormente conocimos a todos los del club. Conocimos a todos los del club y... A partir de entonces empezamos a dar mayor seguimiento y bueno, a querer venir a los conciertos. Y aparte, Paul McCartney es uno de mis artistas favoritos. Yo he crecido con Paul, bueno, desde la canción de Say Say, de ahí fue cuando lo conocí con Michael Jackson. Y ya me fui a los Beatles y a todo, irlo conociendo y pues he crecido con él, ¿verdad? Y ahora por fin lo voy a ver. Y aparte, aprovechando la visita a México, vamos a ir a ver a Peter Gabriel también, ¿verdad? Sí, estamos encantados de venir con él. Estamos encantados de venir en el Tour de los Volados. Yo soy Ana Belén Martínez y Ana María Martínez. Buenas noches, mi nombre es Héctor Gallego Sánchez. Esta es la segunda vez que vengo en un Tour con Ramón. Y siempre te he cuidado muy bien, compadre. Sí, completamente. La pasamos muy bien, no nos deja dormir en toda la noche. No nos deja dormir en toda la noche.